... Llegué a este colegio hace 8 años y ahora viní con la ordenación de convivencia. Para lo cual aprendí en este colegio un proyecto importantísimo que desde los chiquitos de 5 años, adolescentes y mayores estudiamos verdaderamente, desarrollamos en sus dimensiones cognitiva, afectiva, ética, comunicativa lo que es el programa llamado ¿Quién soy yo? En ese programa se da a conocer y a descubrir que desde los 5 años, los adolescentes y demás todo lo que es su vida exterior, interior, personal a nivel afectivo, a nivel comportamental y de la familia porque todos somos una colección de seres humanos únicos e irrepetibles pero no somos iguales ni el uno ni el otro entonces en este proyecto de ¿Quién soy yo? buscamos que los niños entren dentro de sí mismos expresen aquí lo que son, lo que quieren, lo que necesitan y puedan desarrollar su vida dentro de ese conocimiento a través de las dimensiones que trabajamos en el colegio igualmente se desarrolla la curiosidad desde pequeños la curiosidad y la inquietud de los adolescentes dentro del comportamiento del colegio dentro de la institución dentro de la institución y todas las cosas que trabajamos acá acá se procura cada vez más alejar a los niños de la calle, de la desocupación, de la falta de interés por hacer algo bueno entonces por eso acá los estudiantes en el desarrollo de todos los proyectos que trabajamos ellos tienen muy importante fuera de sus nubes y todo lo que tienen acá que desarrollan en este proyecto hace tan, tan, tan grandes es que soy yo y termina en el 12º como graduado de la ciudad el proyecto de vida que es lo que ellos vivieron acá y así quieren hacer en el futuro y la mayoría de las oportunidades todos estos niños de este estatus social socioeconómico bajo buscan el colegio como un lugar de seguridad como un lugar donde ellas se sienten acostumbrados y que se sienten felices y generalmente se quieren ir y por lo tanto acá es muy difícil que hagan grupos para otros niños que quieran entrar porque entre ceros, al lado de un décimo, cada año, cada mes, cada tres vienen a golpear a buscar lugares para estudiar y acá a veces no hay grupos a pesar de que manejamos más de 200 niños desde 5 años hasta 16 y 17 años entonces dentro de este mismo proyecto de quien soy yo tenemos plan de nutrición que es lo que comentaba en mi escurito la experiencia nunca la había tenido a pesar de los años que llegó de maestra como acá en la institución de la Fundación Federal Santa María de Reyes nosotros nos preocupamos por ellos desde lo físico, lo afectivo hasta lo intelectual y democrático por eso acá existen tantos proyectos en el libre desarrollo de su propio ser y hacer cada día entonces esa continuidad de quien soy yo con mi escenario sigue adelante hasta que quedan estos adolescentes entre los 12, 14, 15 años también están expresando lo que son lo que quieren, lo que necesitan y se les hace una formación continuada de su propio desarrollo afectivo, sexual, académico y también de vocacional ellos aprenden a hacer muchas cosas a nivel de manualidades, artística, lúdica amor por esta lectura, por descubrir y aprender cada día quiénes somos y qué hacemos entonces hay en el colegio como una gama toda la unidad de docentes, directivos, maestros administrativos que se preocupan siempre por estar pendiente del desarrollo de toda esta población que necesita tanto de nuestra ayuda a nivel físico a nivel vocacional a nivel afectivo ellos acá quieren que uno hasta los sancione un ratito más para quedarse un poco más en el libre entonces expresado por ellos mismos por eso es que ese interés y curiosidad que ellos presentan nosotros procuramos el más desarrollárselo entregarles toda nuestra experiencia nuestra vida y con ellos mismos hacemos un acuerdo de algo tan importante que tenemos